Aquí están los tigres del Perú, en la voz el charancito de canas Para toda la gente maravillosa de todo el Perú Producciones musicales, picaflorcitos, por espinar Ay, chocla, 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 chocla Tú estás todos tus creadores, picaflorcitos, por espinar ¡Entonces me em porta a cada mañana, drive a casa de que está en rote Ay, chocla, 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 chocla Ay, chocla, 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 chocla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!